Está asediada por la locura, a la sombra de la impotente estatua, en esta playa se oyen las inovables batallas que están por venir. Ronda 1 Adelante Adelante Noqueo Ronda 2 Va a luchar Ronda 2 Noqueo Ronda 3 Va a luchar Noqueo Ronda 4 Va a luchar Noqueo 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 ¡Gracias! Ronda 5 ¡Va a luchar! ¡No teo! Ronda 6 ¡Va a luchar! ¡Va a luchar! ¡Va a luchar! ¡Has demostrado tu maría ante los ojos del Olimpo!